La ira, la furia, el descontento, el coraje son fuego. En el mito fundacional de la destrucción hay un incendio que lo arrasa todo. Para que cambien las cosas, tras el apocalipsis, viene el fuego y nos dejó en nada. Estamos a punto de empezar de cero. Ese en el fondo es el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Cuando mandó a su rancho en Macuspana a las instituciones, lo que estaba diciendo es que iba a empezar de cero. Recientemente en la mañanera, Carlos Slim estuvo de acuerdo en que no tiene que haber crecimiento y dejaba la idea de que no es trascendente porque podía empezar esta cuarta transformación a partir del siguiente año desde cero. El fuego se la combate con fuego. Es lo que ha pensado la oposición. Los partidos políticos, la creación de Futuro 21, la desaparición, los gestos desesperados, las patadas de ahogado de lo que no puede conformarse como oposición a la cuarta transformación, lo que nos ofrecen es tomar esa ira, ese descontento, la furia, de nuevo el incendio y las llamas y combatir con eso la propuesta de la felicidad de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que no es por ahí la salida. En la década de los 60, Robert Graves escribió un libro que se llama Los mitos griegos y proponía observar, estudiar, analizar los mitos sin considerarlos alegorías filosóficas, melodramas teatrales, leyendas, sino juntar datos poco conocidos de la historia con lo que contaba el mito para transformarlos. Cuenta casi todos los mitos griegos, pero me llama la atención uno que es sobre Prometeo. Prometeo, que era el más juicioso de los atlantes, previó el resultado de la rebelión contra Cronos por lo que prefirió luchar del lado de Zeus. Prometeo, que surgió de la cabeza de Atenea y ella le había enseñado arquitectura, astronomía, matemáticas, la navegación, la medicina, la metalurgia y otras artes útiles, que Prometeo transmitió a la humanidad. Pero Zeus, que había decidido exilpar a toda la raza humana y solo la perdonó gracias a la súplica premiante de Prometeo, estaba gritado por sus crecientes facultades y aptitudes. Prometeo fue inmediatamente a ver a Atenea y le pidió que lo dejara entrar secretamente en el Olimpo, cosa que ella le concedió. Una vez allí, encendió una antorcha en el carro ignio del sol y luego arrancó de este un fragmento de carbón vegetal incandescente que metió en el hueco formado por la médula de una caña heja. Luego, apagó la antorcha, salió hurtadillas y entregó el fuego a la humanidad. Frente a la opción de los partidos políticos o de quienes quieren hacer oposición de convertirse en fuego, creo que lo que nos queda son otras palabras que podemos convertir en llama. Un no me quiero morir, señor presidente, un deportista paralímbico que se burla porque le dicen que dio brazadas o las protestas feministas que conviertan las palabras en fuego, me parece que contienen la llama que Prometeo le dio a la humanidad. Es otro camino si revisamos el mito. Muchas gracias por compartir. Yo soy Edilberto Aldán y esto es Opinión. Yo soy Edilberto Aldán y esto es Opinión.